Buenas tardes. Para la Fundación del Diario de Madrid, para José Vicente de Juan y para mí es un honor albergar este acto con gente tan principal como merece el boletín y como merece la memoria de Carlos Humanes. Entonces, tengo instrucciones muy severas de que esto debe resolverse en media hora, de manera que pasa como siempre. Hay, me imagino, a los organizadores buscando, consiguiendo, atornillando la presencia de todos los que van a intervenir. Y luego, ese es el primer esfuerzo y el segundo es que se callen. Entonces, yo voy a hacer ese mismo esfuerzo y voy a pasar a callarme. Me solo diré, a propósito de lo que hemos escuchado a Julián Maza, que rigor e independencia, que son dos valores, muchos jugadores nuevos, pero son dos valores cada vez más apreciados porque son cada vez más escasos. Y Carlos Humanes, pues además de ser un magnífico profesional, fue un ejemplo porque tuvo rigor, tuvo independencia. Yo nunca le vi con la navaja entre los dientes para hacer ningún chantaje, para hacer ninguna extorsión. Eso es escasísimo. Y por consiguiente, es un bien a preservar. Estoy seguro que en esta nueva etapa y con estas gentes maravillosas que están al frente, pues lo van a conseguir. Así que, tiene ya la palabra, Consolación, Consoli, he visto que eres más conocida por Consoli, Consoli Madruga, que va a dirigir la palabra y después les iré dando la palabra a todos muy deprisa. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Voy a ser breve para que así tengan más tiempo el resto de oradores y también para que podamos ir antes a tomarnos los canapés. El boletín nació ahora hace 25 años, siendo un diario diferente. Llegaba a los kioscos a una hora muy inusual en España, a las seis y media de la tarde. Y además, desde el principio, siempre tuvo una apuesta muy decidida por la información económica. Quizás en aquel entonces, pocos creerían que pasado un cuarto de siglo seguiríamos aquí. De hecho, puede parecer un milagro, pero aquí estamos. Y aunque muchas cosas han cambiado, ya no somos un diario expertino. Y lo más importante, nuestro fundador y maestro, Carlos, ya no está con nosotros. Hay muchas cosas que continúan intactas, como es nuestro compromiso y nuestra ilusión. Que un medio de comunicación cumpla 25 años siempre es una muy buena noticia, sobre todo en los tiempos que corren. Por eso, hoy es un día de celebración y todos los que hacemos el boletín y los que lo hicieron en su día, nos tenemos que felicitar por ello. No quiero irme sin daros las gracias a todos por vuestro apoyo y sin deciros que ahora vamos a por otros 25 años. Aplausos 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 Gracias.